Bueno, buenas noches para todos. Vamos a comenzar el round presentando un caso clínico de una paciente que tuvimos acá en el sanatorio Cantegrín. La historia clínica es una paciente de 62 años, sexo femenino, hipertensa, tabaquista, con una sustitución valvular mitral en el 2006, con una FDA permanente y con antecedentes de la enfermedad actual que presentaba angina de esfuerzo clase funcional 2 los últimos 3 meses, previo a la consulta. En la última semana presentó progresión de su angina que se hizo clase funcional 3 y el día previo a la consulta presentó en reposo un episodio de dolor retroexternal, opresivo intenso, con irradiación a cuello, acompañado de disnea, desasosiego y elementos de síndrome neurovegetativo. Consultó en la emergencia de la asistencial médica de Maldonado con persistencia de los síntomas. Al examen físico se le encontró un ritmo irregular de 140 ciclos por minuto aproximadamente, no se apuntaban con esta frecuencia soplos, los pulsos periféricos estaban débiles, con una presión arterial de 80-50, tienen mucosas hipocoloreadas, con frialdad periférica y relleno capilar lento. A nivel del examen pulmonar se encontraban estertores crepitantes hasta el tercio inferior de ambos campos, se le realizaron troponinas al ingreso que fueron positivas, el INR estaba en 3,65, el resto de las rutinas estaban bien, y una gasometría arterial que tenía un pH de 7,37, una pCO2 de 36, una pCO2 de 135, saturando 98 con máscara de flujo libre, un bicarbonato de 20, un hematocrito de 39 y un lactato de 2,1. Se administró aspirina, clófido grel, 600 miligramos y furosemil. Este es el electrocardiograma que presentó al ingreso, que como pueden ver, no sé si alguien quiere analizarlo. Si quieren lo digo. Dale, dale, adelante. Ahí está. Vimos un ritmo de filación auricular con una frecuencia ventricular promedio de aproximadamente unos 140 ciclos por minuto. A nivel del QRS, aproximadamente unos 100 milisegundos de duración, con unas alteraciones de la repolarización que pueden ver, estaban dadas por un infradesnivel del ST de aproximadamente 1,1,5 milímetros, difuso con un superdesnivel de 1 milímetro del ST en AVR. La primera pregunta sería, ¿cuál sería el planteo de la situación clínica actual de esta paciente? ¿Comentarios? No sé si alguien quiere decir algo, Sergio, que... Puedo hacer dos preguntas. Dice, yo llegué justo después que empezó. ¿Sustitución auricular mecánica o sustitución auricular mitral? Mecánica. ¿Mecánica mitral? Mecánica mitral. Ahí está. Con una fiebre reumática, aparentemente. ¿Está anticoagulada? Está anticoagulada con warfarina y al momento del ingreso tenía un INR de 3,65. Ahí está. Bien. Es interesante porque parece que no es una paciente muy extraña, no parece algo muy ajeno a situaciones que frecuentemente se ven. Si es una paciente bajo anticoagulación, con una prótesis mecánica, es una cardiopata previa, tiene factores de riesgo, capaz que lo diga al revés, tiene factores de riesgo, tiene una cardiopatía bien documentada que es valvular y reumática. O sea que los factores de riesgo son ateromatosos y la cardiopatía previa es valvular reumática y está intervenida por eso. Pero ahora esencialmente angina, reposo, hipotensión, pulsos débiles, fibrilación auricular que ya tenía y tenemos datos de paraclínica, pero creo que quizá el orden sea el inverso. Primero está el electro, parece un electrocardiograma elocuente y que trae enseñanza. O sea, conceptualmente, la señora está hipotensa y tiene pulsos débiles. A mí me gustaría que alguien más joven me aproximara clínicamente su encare de esto y cómo lo vería. Me parece que podríamos hacer un tiro directo, pero cualquiera de los colegas jóvenes que estén conectados, me gustaría saber qué plantearían. Me da la impresión de que están tímidos y bueno, de entrada uno lo que tiene que plantear es si tiene dolor torácico, evidentemente tiene que plantear que esto es un síndrome coronario agudo y que la hipotensión con relleno capilar lento como elemento de bajo gasto cardíaco y de perfusión lenta de la periferia o insuficiente, uno tendría que plantear una situación de shock. Dentro de los shocks, me gustaría ver la lámina anterior, porque hay un detalle interesante y es que dice piel y mucosas hipocoloreadas. Entonces, cuando uno está todo hipocoloreado, que puede ser mi caso, en general uno tiene que pensar que hubiera anemia. Uno tiende a pensar que en este caso, sin embargo, lo hipocoloreado en realidad debería ser la piel, más que las mucosas. Pero no será que está sangrando además. El INR está en rango, no hay evidencia de sangrado y lo que tiene es dolor. Entonces me parece que prima el concepto de síndrome coronario agudo. Entonces, vamos a ver el electro. El electro para síndrome coronario agudo, evidentemente tiene cambios químicos extensos. Cuando, para los más jóvenes, cuando hay infra, desnivel y supra combinados, la cuestión es dónde está el supra. Si el supra está esencialmente en AVR, el síndrome es SIN-ST. Y el supra de AVR, lo que debe estar viendo es la imagen endocavitaria de semejante isquemia del ventrículo izquierdo que debe tener este paciente, porque por algún motivo hay una isquemia, resumo, una isquemia extensa de la masa ventricular del ventrículo izquierdo. Entonces, este electro avala el planteo clínico de síndrome coronario agudo, de isquemia extensa del ventrículo izquierdo, de lesión de tres vasos, probablemente de tronco del coronario izquierdo. No hay derivación que esté isoeléctrica en el ST, capaz que AVF, pero es un infra desnivel muy extenso. No muy masivo, no de gran magnitud, pero muy extenso. Entonces, en este contexto parecería que uno también podría hacer la autopregunta, decir, ¿y si hubiera sangrado mucho por algún lado? Sangrado digestivo, anticoagulada, no sé, tiene una ulce, una geodisplasia, yo que sé, y entonces, si tiene una gran anemia, ¿podría tener un síndrome coronario agudo? No por accidente de placa, sino de tipo secundario. Bueno, podría ser, pero me parece que tendríamos que haber visto la sangre por algún lado. Entonces, creo que el diagnóstico de síndrome coronario agudo, complicado con shock, y entonces que este shock sea cardiogénico, es muy razonable. Una cosa interesante, poneme la anterior, por favor, es que en este contexto, yo asumo que la electrosis hizo antes que las troponinas. Sí. Uno debería asumirlo, porque son positivas, no sabemos cuánto, pero evidentemente son un elemento accesorio, daño ventricular, impuria miocárdica, necrosis, infarto sin ST. Uno elabora todos esos diagnósticos, en base a la positividad de la troponina, pero por supuesto que después. Ahora, me angustia, que la medicación que se le dio hasta ahora, está bien. Yo, insisto, creo que estos son los 10 primeros minutos, hasta el electro, es aspirina, clopidogrel y furosemide. Porque con 80-50 de PA y mala perfusión, si todo lo que le damos es furosemide, por más que tenga congestión, y tempero estripitante, me parece que en un ratito, la señora va a estar peor de la presión, y probablemente de la perfusión. Respecto a la gasometria, no quiero monopolizar la palabra, y me gustaría seguir adelante, o que algún colega opinara, y que diga lo que tengan ganas, que es lo que es útil de estas situaciones, por más que parezcan relativamente simples. Pero me parece que como elaboración diagnóstica, por ahí podríamos andar. Un detalle, un comentario nomás, que bueno, en el 2006, cuando tuvo la cirugía cardíaca, no tenía lesiones coronarias, por lo menos no eran severas, porque no tiene reasplarización miocárdica. Entonces, bueno, ha pasado mucho tiempo, desde el 2006, es posible que haya desarrollado nuevas lesiones, pero bueno, me genera un poco la duda, considerar por lo menos eso, que en aquel momento no las tenía. Rodrigo. Más allá que el electro, bastante claro. Sí, Sergio. No, no, un poco en base a eso también, solo por interés de ampliar lo diagnóstico, sé que viene por el lado coronario, no era el objetivo distraernos. No olvidar siempre, en una paciente que está en shock, y que tiene una prótesis mecánica, la posibilidad de complicaciones vinculadas a la obstrucción mecánica de los discos, que pudiera debutar con edema pulmonar, y o shock, o ambas cosas, en este caso no lo sé, y tiene alguna cosa en contra, no hay soplo, eso no importa, porque con gasto bajo no va a soplar, tiene un INR, sí, en rango alto, o sea que uno diría, bueno, muy fuera de rango, tal vez no esté, pero siempre recordarlo, sobre todo si no hay mucha cosa que orienta a lo coronario, como decía, en este caso el electro orienta, tiene ángor, pero aún con dolor en el pecho, podría ser. Yo creo, eso te voy a decir, si no tuviera el electro, antes del electro, sabiendo que en el 2006 no tenía lesiones coronarias, yo hubiera pensado primero en la prótesis, antes. Ah, exactamente lo mismo, el dolor no me impediría, porque puede doler, la distensión del ventrículo derecho agudo puede doler, o sea que, digo como ampliación diagnóstica, en alguien que tiene una prótesis, no olvidarse, mecánica sobre todo. Sergio, ahora, si la difusión es aguda, y, déjame tomar la licencia de creer que los INR andan por lo que están, justo está en 3,65, o sea que, está anticoagulada adecuadamente, ¿qué difusión aguda podría tener bajo anticoagulación correcta? No, yo me refería más que nada a la trombosis de un disco y el disco trancado, diríamos, que eso obviamente domina el edema pulmonar, pero podría dar shock si tiene los dos discos trancados, otra complicación ya que diera este cuadro clínico, no, no, no se me ocurre, que sea lógico plantear, puede que ver con cualquier cosa, pero plantearla así como cosa, no. No, pero yo creo que está perfecto, porque una vez se ve un INR, pero es este, y capaz que la paciente tenía INR Lavin, o, presentamos la historia, y hay INR bajos previos, y el tiempo, el tiempo en rango terapéutico es realmente bajo, y justo agarramos una foto que estaba en rango, y en realidad capaz que no es así, entonces me parece que está válido, un INR en rango no excluye la posibilidad de discusión de la prótesis, por supuesto. Era una bobada, pero simplemente con prótesis no olvidarse, porque si no miramos la prótesis no vamos a poder saber, eso es lo único seguro. Perfecto. Bien. Seguimos con la segunda pregunta. El electrocardiograma evidencia. Uno, alteraciones de la repolarización, que son secundarias a la fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo. Dos, isquemia difusa, compatible con lesión severa de tronco o de tres vasos. Tres, hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Cuatro, isquemia no transmural de cara anterior. Cinco, la taquicardia, o sea, la fibrilación auricular con una frecuencia ventricular de 130, 140 ciclos por minuto, podría ser un mecanismo de compensación del shock y no la causa del mismo. ¿Es porque se vota? Lo que vamos a hacer es votar, exacto, les paso la votación y ya deberían estar viéndola. Sí. Vamos a votar rápidamente y les damos 20 segundos. la idea de votar la más adecuada o las más adecuadas. Sí, una sola. Una sola, la más adecuada. La más verdadera. Estamos con la mitad de votaciones, vamos un poquitito más o sea, paramos. Bueno, vamos por ahí. Y esos son los resultados. En principio, bueno, la mayor parte estuvo de acuerdo en que isquemia de fusa compatible con lesión severa de tronco o tres vasos era la correcta. Y bueno, en principio, básicamente esa otra cosa no es. Pero una cosa interesante es que la 4 en realidad puede tenerla. Isquemia no transmural de cara anterior. Isquemia no transmural de cara anterior perfectamente puede tener. Lo que pasa es que parece que tiene mucho más que eso y que es más apropiado pensar en esto como enfermedad de tronco o tres vasos que otra cosa. No nos podemos sacar de la cabeza lo que dijo Rodrigo de que no tenía enfermedad coronaria hace 14 años. Pero bueno, los años no pasan en vano y tiene que ser el planteo. Adelante. Gustavo. Diga. No, este cuadro viene con algún antecedente de un día pero si fuera brusco, brusco, aunque no tuviera enfermedad coronaria en una paciente con una prótesis uno podría plantear hasta una embolia coronaria crónica sin enfermedad coronaria previa, ¿no? En este caso venía con algún día previo aparentemente, ¿no? Sí, tenía una historia de angina de esfuerzo de tres meses de evolución y los días previos había tenido progresión de los síntomas. De acuerdo, buena buena acotación. ¿Cómo sigue, López? Bien. Tenemos otra pregunta. Con respecto a la situación clínica actual, uno, tiene indicación de cardioversión eléctrica previo a realizar una cineangiocoronariografía, dos, los hallazgos clínicos y electrocardiográficos nos sugieren un síndrome coronario agudo sin elevación del STD muy alto riesgo, por lo que tiene indicación de cineangiocoronariografía de emergencia, tres, tiene indicación de fibrinolíticos, cuatro, no se debe realizar carga de clóquido grel dado que tiene un INR mayor de tres, cinco, se debe corregir el INR previo a la cineangiocoronariografía. ¿Podría ser que dijera la cuatro no se debió realizar porque dice la primera lámina que se hizo? Sí, exacto. No se debió. Está en la votación. Deberían de estar bien. Se ve. Muy bien. 50% casi, vamos arriba. y bueno, vamos cerrando por ahí. Y ahí están los resultados. Bueno, la mayor parte está de acuerdo que es un síndrome sin STD de muy alto riesgo y que tiene indicación de cateterismo de emergencia, aunque alguno sugirió que tiene indicación de fibrinolíticos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. alguno la que ha revertido previo y el cateterismo también. Y digamos que fue un poco burrito, todas las opciones fueron votadas, pero sobre todo la del cateterismo de emergencia. Es bien conocido que cuando ocurre una situación de arritmia con shock, uno tiene que pensar si la arritmia es la causa del shock y en ese caso lo que tiene que hacer es deshacerse de la arritmia tan pronto como sea posible y en las arritmias rápidas la cardioversión es la regla en la arritmia con shock. Lo que pasa es que esta arritmia se la tenía de antes. ¿Es crónica? Es crónica, no tiene indicación de chocarla. Uno puede querer despejar cosas de la complejidad clínica del paciente pero esta no es una de las que nos podamos deshacer ni es para plantear eso. Las tres indicaciones que el diagnóstico no tiene porque no tiene un síndrome con supra y el supra desnivel no califica para síndrome con ST por más que tiene muchísima isquemia y que la conducta tiene esencialmente que ser tan ágil como si fuera un síndrome con ST pero conceptualmente es un síndrome de muy alto riesgo y es una de esas situaciones en las que el síndrome sin ST se manifiesta con repercusión hemodinámica y shock. Es interesante pensando en lo del shock no dijimos nada de que había una gasometría que decía 2 con 1 de lactato está en el borde para calificar pero como dicen pegó en el palo pero lo de adentro es 2 con 1 o en más de 2 sirve o debe ser considerado como elemento de hipopercusión también con 1 solo no hago nada lo voy a medir después también lo voy a corroborar Rodrigo cuando viene el anticoagulado ¿le haces carga de INAHR de nitrópido si vas a hacer un procedimiento y eventual antropestia? Sí la antiagregación en realidad es independiente de la anticoagulación más allá que obviamente aumenta el riesgo de tener complicaciones hemorrágicas pero no me inhabilita hacerlo son mecanismos distintos uno de trombosis plaquetaria y bueno si esto es coronario y vamos a intervenir no está mal siempre se corre el riesgo como dijiste pero bueno y corregir el INAHR el cateterismo ¿lo hacemos? No tampoco y si fuera por femoral y lo mismo tampoco inhabilita tenés más riesgo pero en principio no hacerlo a priori no se podría hacer en este caso no porque apura más de hacer el cateterismo si viene un cateterismo nos gustaría verlo por radial ¿no? Sí, claro porque donde sangre anticoagulada vamos a estar en problemas o sea tenemos que ser cuidadosos en la hemostasis de preferencia sería bueno utilizar dispositivos de cierre si fuera femoral pero como habitualmente 95% vamos por radial aún en shock adelante no corregimos el INAHR o sea no hacemos plasma no hacemos vitamina K no demoramos por esto vamos por radial adelante Santiago bien les cuento cómo se sigue la paciente bueno realizamos el cateterismo fuimos por vía radial derecha ahí lo que vemos ¿cuánto tiempo después fuiste e hiciste cateterismo? ¿cómo? perdón ¿cuánto tiempo después de lo que nos mostraste llegó el cateterismo a la paciente? no en realidad la paciente estaba en la emergencia la subieron al cuidado intermedio y nos llamó la intensivista que la paciente estaba con angina refractaria que estaba hipotensa la duda la duda era si bien saturaba bien con la máscara de flujo libre estaba un poquito polimneica era si la ventilaban arriba o si bajaba cateterismo y bajó enseguida cateterismo o sea no sé que habrán pasado 15 minutos una cosa así ¿quiere hacer una pregunta del hospital de Paisandú? ¿sí? o una acotación no sé ¿levantaron la mano? y yo Marcelo ¿cómo va Marcelo? bien usted bien no justamente esto quería como aclarar esta situación digo un paciente chocado en la práctica creo que procedemos a la ventilación me parece digo nosotros digo lo que no tenemos hemoinamia a mano y digo es la tratar de mejorar la perfusión periférica y bueno mejorar la hemoinamia digo y creo no sé si está bien digo me parece que o en esa situación se puede llevar así en una sala de hemoinamia ¿cuánta espera tiene el paciente? ¿cuánto puede empeorar? digo ¿no se intúa antes? Lorena y Santiago que bueno les comentamos les comentamos el caso de esta paciente en realidad nosotros estábamos ahí en el servicio y la bajaron y no demoramos prácticamente nada en preparar la sala porque estaba pronta y lo que hicimos fue empezarle infusión de noradrenalina y dobutamina y con eso se estabilizó la paciente toleraba el decúbito en ese momento entonces lo que hicimos fue tener un acceso radial y la idea fue hacer el cateterismo lo antes posible y la eventualidad de ventilarlo que de hecho fue la duda si la ventilaban antes de bajarla o no estaba y bueno como nosotros la podíamos ventilar ahí que de hecho no pasó pero fue una de las cosas que nos cuestionamos y actuamos lo más rápido posible y empezamos por hacer el cateterismo en esas condiciones previo inicio de dobutamina y noradrenalina con lo que la hemodinamia se estabilizó y la paciente ya te digo toleraba el decúbito y comenzamos el cateterismo básicamente lo que se planteamos es vemos como llega sala para ver si la ventilamos o no y cuando uno presume que el tiempo del diagnóstico dado que a veces tiene la capacidad la posibilidad de revertir algún shock tras la apertura de la arteria cuando es el reciente inicio uno va un poquito más confiado si bien tiene presente que en cualquier momento hay que ventilarla en este caso la paciente bajó vimos que dio paño hicimos el procedimiento de diagnóstico rapidísimo y mientras se preparaba la paciente hicimos volumen y las drogas que dijo Lorena y vimos que logramos una compensación lo que nos permitió hacer el estudio en una situación bastante estable por lo que procedimos a hacer el catedrismo para ver efectivamente qué es lo que estaba pasando contestando a la pregunta de Marcelo digo que conceptualmente está bien Marcelo yo creo que y más si estás no tenés la sala de Moinamia tan rápido sí creo que lo hubiera ventilado sobre todo si media un traslado de por medio antes del procedimiento porque rápidamente se puede compensar y ya no llegan las mismas condiciones sí yo creo que lo que es interesante es que esta situación como se está planteando desde el punto de vista logístico es paradigmática claro que ocurra una situación de shock cardiogénico en un paciente una señora que en realidad sí está en shock a mi entender está en shock la hipotencia está mal perfundida tiene una causa de shock pero que en realidad no está tan mal o sea no es de los peores shocks que hemos visto entonces ni tiene tanta falla congestiva como seguramente podría tener o podría haber tenido entonces me parece que es un shock que está en el filo de la navaja y la situación logística es perfecta la pareja de los dinamistas está en un lugar la sala el angiógrafo está prendido y las distancias son mínimas ahora empeoremos volvamos a la más real de decir esto ocurre por ejemplo como está diciendo Marcelo ocurre en Paisandú y vos tenés que trasladar el paciente me parece que quedan pocas dudas de que estabilización hemodinámica estabilización respiratoria y estabilización metabólica son y eléctrica si corresponde son cuatro pilares que vos deberías tener cubiertos antes de encarar el traslado sobre todo si el traslado es largo porque hay distancias y hay distancias muy largas y no vas porque no puedo hacer el cateterismo de emergencia no dejo de tener que hacerlo cuanto antes pero creo que las condiciones de traslado y de procedimiento son muy otras ahora también como te digo una cosa te digo la otra que si me llega a sala con digamos 60 70 de sistólica yo cateterismo no lo hago primero por supuesto estabilizo la hemodinámica miro de nuevo los respiratorios si sigue desaturando si tiene trabajo la incubo la ventilo y trato de tener un piso de estabilidad para poder hacer el procedimiento lo que está bien pensar también es lo que dijo Santiago que algunos shocks precoces tomados rápidamente y con una causa que se puede corregir de manera rápida frecuentemente mejoran hay otros que no llegamos tarde abrimos la arteria y el paciente sigue en su evolución pero el planteo creo que de Marcelo es totalmente pertinente y lo que están presentando ustedes es una situación digamos entre comillas paradigmática pero en cualquier o en otra situación un poquito más lejana digamos o un poquito más remota sin duda estabilización respiratoria hemodinámica metabólica y eléctrica y entonces saldremos a ver que no me pare el camino otra cosa que se me viene a la cabeza es que estamos viendo la coronaria derecha y estamos viendo el anillo de la prótesis mitral entonces en el planteo de Sergio miremos los discos porque es una buena situación para escribir un defecto de apertura o cierre discal que era en realidad nos falta ver esa parece una coronaria derecha no dominante nos falta ver la izquierda que le echamos toda la culpa ahí por lo menos vemos uno de los discos como mencionabas que se mueve la coronaria derecha una catedrización selectiva que parece no dominante nos fuimos a ver la coronaria izquierda y ahí vemos ya pudimos hacer el diagnóstico de que tiene una lesión del óptium del tronco de la coronaria izquierda crítica a ver no sé si llegó a ver sí pero podría moverla de nuevo ¿qué hacemos? ven que les voy a mostrar de nuevo bueno y ahí la pregunta cuatro es la conducta ¿qué hacemos? indicamos cirugía de rebajularización miocárdica de urgencia o angioplastia de tronco de la coronaria izquierda en cualquiera de las dos situaciones colocamos balón de contrapulsación intraórtico la pregunta abierta para comentar se complicó un poco el partido ¿no? ¿qué opinan? sería bueno tener una noción de de qué harían a ver va a venir en unas semanas una discusión sobre evidencia de angioplastia de tronco de coronaria izquierda pero creo que como como preámbulo esto podría estar bueno porque ¿qué pasa? la evidencia reciente que ha surgido esencialmente se refiere a situaciones de angioplastia versus cirugía en condiciones estables ¿cómo hablas? ahora ¿qué hacemos? tomamos esta señora hacemos todo lo que Marcelo dijo le tubamos la ventilamos la estabilizamos la mandamos a un centro con cirugía cardíaca o encaramos una angioplastia del tronco de coronaria izquierda sería interesante por ejemplo conocer la opinión me parece que está Hugo Piñeiro por ahí este está Daniela Barranco hay tanta gente que puede opinar Carlitos Guamanco chicos digan lo que lo que me sugerirían ¿puedo hablar? por supuesto ¿puedo hablar? adelante Tomás estamos en una situación de un centro que tiene hemodinamia de urgencia pero no tiene cirugía y tenemos un diagnóstico de lesión suboclusiva del ósteo de coronaria izquierda del tronco y podemos y podemos haciendo una angioplastia en un muy muy corto plazo de tiempo revertir la situación hacer una angioplastia colocando un estén un estén directo y en ese caso si el flujo coronario es adecuado no colocaría balón de contraepusación por el riesgo de que la paciente está anticoagulada y todas las complicaciones hemorrágicas podrían estar vinculadas a la colocación del balón si la paciente tiene una mala portusión pos la angioplastia de tronco si habría que ayudarla con el balón y Hugo ¿gustabas para comentar algo también? si justamente parte de la respuesta ya la planteó Tomás pero yo mirando la coronografía no logro ver si tenía algunas otras lesiones en la coronada izquierda además del tronco que es clarísimo y evidente no sé si tenía alguna lesión más pero queda claro que la topografía de la lesión es una topografía favorable para la estrategia de la angioplastia y en esta situación clínica con una paciente anticoagulada en shock como dice Tomás donde está al lado de un laboratorio de hemodinamia que le puede dar un tratamiento que pueda revertir esta situación me parece que es una de la primera opción a evaluar obviamente que si eso no fuera posible habría que hacer todo lo posible para estabilizarla y hacer un traslado hacia el centro donde se tuviera que resolver por cirugía perfecto y pregunto ya que los dos digamos los dos representantes del intervencionismo percutáneo y de la cirugía cardíaca se pronunciaron de manera más o menos similar Tomás que tú lo dijiste estén directos pero ¿dónde le pongo el estén? ¿cuál sería la estrategia? ¿tengo que plastear el tronco? ¿tengo que plastear el tronco? ¿su rama? ¿qué tengo que hacer? Ahí por esta imagen que es solo una incidencia es este tronco y no estoy viendo si es un tronco corto porque puede estar superpuesta la imagen de la circunfleja al ADA que acá aparentemente parecería ser un tronco largo con una lesión hostial Pero ya que está la imagen en pantalla y Hugo y vos hicieron notar que era una sola imagen ¿está bien esto? me están mostrando una inyección no selectiva y una imagen sola ¿es habitual que esto pase? porque en general vemos un montón de proyecciones de coronaria izquierda No Si estamos en un momento dramático y veo eso intentar una una inyección selectiva no lo haría seguiría inyectando de fuera del seno coronario porque la imagen es contundente lo que a mí me gustaría saber es si puedo separar claramente circunfleja de descendiente anterior para ver la distancia del estén porque quizás si fuera un tronco corto tengo que colocar un estén ADA un estén de tronco ADA de hostia ADA y bueno después ver si tengo que cruzar a circunfleja si la dejo encarcelada o no por esta imagen si no están superpuestas de A y circunfleja parecería un tronco largo y una lesión hostial pura con lo cual lo resolveríamos con un estén relativamente corto bueno Santiago tienen y Lorena tienen todas las recomendaciones tienen el planteo estratégico la autorización para plastear que hicieron bien vamos a mostrarle lo que hicimos acá como ven está cateterizada la la coronaria izquierda hay una guía que está pasada hacia la ADA y se ve también otra parte la parte floppy de una segunda guía que está en la aorta que eso fue una de las precauciones cuando hicimos el procedimiento que estábamos hablando con Tomás justamente para que el cateter no se nos metiera en el tronco porque genera eso una oclusión total de la coronaria izquierda entonces lo que hicimos fue una angioplastia con un estén directo 4012 y después ese fue el resultado ahí lo ven en otra proyección se ve la salida de la circunfleja y la descendente anterior que el estén no llega a la bifurcación y se post dilató la porción proximal del estén con un balón 45 y ese fue el resultado final logramos estabilizar a la paciente mantuvimos la infusión de noradrenalina y dobutamina y subió a CTI la evolución de la paciente fue buena en los días posteriores se bajaron las dosis de vasopresores y de inotrópicos tuvo una buena evolución y se fue de alta a los cinco días impecable no sé si alguien quiere hacer un comentario o pasamos Santi a la revisión sí creo que lo que está bueno es que es un caso provocativo es un caso que se resolvió bien y rápido que no todos son así que en general los pacientes en shock dan mucha pelea son internaciones prolongadas las disfunciones ventriculares suelen acompañar a estas situaciones y le cuesta a los ventrículos arrancar es muy importante saber exactamente si que como como bien decía Hugo quedó alguna otra lesión no quedó tengo que completar después la revascularización en este caso en eso fue más simple no requirió o se juzgó que no requirió asistencia respiratoria mecánica es decir que era una situación es una situación me parece muy vuelvo a usar el adjetivo muy paradigmática para ejemplificar el shock cardiogénico o el shock en general y cardiogénico en particular y entonces capaz que está bueno que Santiago en estos minutos que queden empiece su presentación que va a continuar en 15 días lo vamos a hacer en dos sesiones adelante Santiago bueno bien justamente el shock cardiogénico es una causa frecuente de mortalidad y la mortalidad es alta no ha cambiado los últimos 20 años a pesar de los avances terapéuticos y en cuanto a la sigue siendo un desafío terapéutico porque no hay un tratamiento efectivo la mortalidad es alta y esta se mantiene incluso a los 6-12 meses sigue siendo cada vez más alta como concepto general el shock cardiogénico se trata una severa alteración de la función cardíaca que genera una marcada disminución del gasto cardíaco perfusión tisular e hipoxia como decíamos la mortalidad en el shock cardiogénico especialmente es isquémico como este caso en el isquémico es elevada y el cambio en la mortalidad de shock la generó la revascularización temprana sea por vía percutánea o vía quirúrgica no hay diferencias a los 30 días con respecto al tratamiento médico o no es por lo menos significativa pero si a los 6 meses año y 6 años ya el beneficio de la revascularización es marcado seguimos hablando de unos valores altísimos de mortalidad como dijimos al principio el 81% de las causas de shock cardiogénico es de causa isquémica por infarto y el resto es de causa no isquémica que puede ser por lesión de una insuficiencia cardíaca en un 11% patología valvular o complicaciones mecánicas vinculadas al infarto en un 6% a veces menos y otras patologías menos frecuentes como la miocarditis o la miocardiopatía de la energía como es la de Tacoxugo en un 2% también hay que recordar que el shock cardiogénico complica el 5% a 15% de los infartos agudos el infarto con ST como vemos en la gráfica de la derecha se acompaña de shock en un 7.5% y 3 veces menos en el infarto sin ST pero hay que recordar que el infarto sin ST sigue generando es causa también de shock cardiogénico menos frecuente pero es causa 1 el infarto con elevación del ST la causa del shock es un 9% de una complicación mecánica y el shock cardiogénico en el global es la principal causa de muerte en pacientes ingresados por infarto es más frecuente en mujeres y sobre todo si son mayores de 75 años y los pacientes que tienen shock cardiogénico y sobreviven a este están expuestos a mayor reingreso por insuficiencia cardíaca o nuevos infartos siendo los predictores de reingresos el sexo femenino el medio socioeconómico la necesidad de soporte mecánico la presencia de arritmias como la fibrilación auricular o taquicardia ventricular como hablamos en todo esto hay que descartar otras causas de shock homosolidipo volémico destructivo obstructivo etcétera que esto no vamos a entrar en detalle con esto dijimos que las complicaciones mecánicas del infarto son causas no tan frecuentes de shock la isquémica la más frecuente como dijimos 81% y estas las vamos a hablar un poquito más adelante las complicaciones mecánicas actualmente se supone que han descendido al menos del 1% de las causas de shock desde la intervención percutánea primaria y se ha cambiado la modalidad de presentación que antes era entre los 3 y 5 días pos infarto ahora con la repercusión más temprana y especialmente con la angioplastia coronaria se presentan dentro de las primeras 24 horas del infarto en su mayoría acá tenemos un registro publicado en 2019 que es de una base de datos de 13 años de seguimiento de 9 millones de ingresos por infarto que nos dio que dio una incidencia de shock en infarto con ST de 0,27% en sin ST 0,06% mortalidad con ST de 42,4% y 18% en sin ST vemos de nuevo que el sin ST tiene menor incidencia y algo menor de mortalidad y bastante menor mortalidad sin embargo en el periodo de seguimiento de este registro de 13 años no hubo modificaciones de estos valores o sea desde 2003 son los mismos valores que en 2015 que cuando termina el registro que es lo mismo que hablábamos al principio no han cambiado mucho estos valores las complicaciones mecánicas ya son conocidas está la ruptura aceptable con comunicación interventricular insuficiencia mitral aguda que en general cuando hablamos de complicación mecánica nos referimos a la ruptura del músculo papilar que sin embargo la insuficiencia mitral aguda de por sí más frecuentemente es de causa isquémica y esto viene vinculado a la irrigación del músculo papilar no necesariamente tenía que haber rotura pero cuando hay compromiso del músculo posterior medial es más frecuente que ocurra este fenómeno de rotura debido a que está con una sola irrigación que depende de la descendente posterior a diferencia del músculo papilar anterolateral que depende de la DEA y la circunfleja la rotura de pared libre es la tercera complicación mecánica que ocurre en menos del 1% de la aparición como dijimos en general es en las primeras 24 horas la rotura de pared libre aparece el 40% de las 24 horas y termina de aparecer casi el 90% de la primera semana o sea que en la primera semana terminan de aparecer todas sin embargo en su mayoría prácticamente ocurren en las 24 horas también como factor de riesgo para la ruptura septal está la hipertensión la edad del sexo femenino la ausencia angina previa y enfermedad de único vaso en general la ruptura septal se explica por un infarto anterior y los hallazgos clínicos son el soplo olocistólico con frémito un soplo olocistólico pudo que lo caracteriza en cuanto a la insuficiencia mitral aguda y la ruptura del músculo papilar la edad y el sexo femenino también favorecen esto y como dijimos el infarto posterior inferior más que el anterolateral son los que explica es el tipo de infarto que explica esta complicación el soplo olocistólico apical y el edema pulmonar brusco es característico de esta entidad y por otro lado para la ruptura de pared libre tenemos que también en pacientes mayores de 65 años sexo femenino que tienen primer infarto con enfermedad de único vaso ausencia de hipertrofia y el uso tardío de finolítico favorecen la incidencia de esta entidad habitualmente es un infarto anterior y la aparición es variable que depende un poco también de qué tipo de ruptura es hay tres tipos de ruptura este es un trabajo clásico de Becker publicado en el 75 que según el tipo de ruptura puede expresarse en forma más aguda que generalmente la espontánea en ausencia de adelgazamiento sin embargo con el adelgazamiento progresivo con una erosión parcial y como es y ubicación de fibrina puede generar una perforación posterior una zona de debilidad y puede terminar en un serudo negrito otra entidad vinculada a shock cardiogénico puede ser infarto ventrículo derecho que muchas veces se toma como de menor valor sin embargo el infarto ventrículo derecho tiene que ver tiene alrededor de un 2% de shock cardiogénico en los síndromes con unidades agudos como característica la perforación del ventrículo derecho se ocurre en sístole y en diástole diferencias del ventrículo izquierdo que principalmente en diástole y es un ventrículo que trabaja con menor poscarga pero a su vez en el infarto este hay que asegurarse que tenga buen volumen de precarga para hacerlo trabajar en condiciones óptimas hay que recordar que ante la presencia de una hipoxemia refractaria en un infarto de ventrículo derecho con los sin shock hay que pensar en la apertura del foramen oval a su vez es poco frecuente que el shock sea solo univentricular es decir que cuando hay compromiso extenso por ejemplo en este caso en la geografía que vemos a la derecha de una idea que está ocluida hostial todos los ramos septales que rigan al septum pierden la capacidad de contractilidad del septum vinculado al déficit de irrigación esto viene dado a que el 40% de la contractilidad del ventrículo derecho depende de la fuerza del septum recordar que la pared libre del septum del ventrículo derecho perdón es muy finita 2 o 3 milímetros y la capacidad de 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 deyección del ventrículo no y que no trabaja con altas presiones lo hace un ventrículo por decirlo de una forma débil por lo que depende mucho de la irrigación del septum que viene de también no solo de la coronaria derecha sino de la coronaria izquierda por eso no es tan poco frecuente la el shock biventricular a su vez hay que recordar que la falla ventrículo derecho siempre agrega el pronóstico cuando aparecen la disminución de la fracción de inyección del ventrículo derecho claramente como ven en el cuadro acá abajo disminuye el porcentaje de sobrevida y el shock del ventrículo derecho compromete tanto el reinfarto isquemia recurrente y mortalidad en forma similar al ventrículo izquierdo por lo cual no se debe menospreciar el infarto vinculado al ventrículo derecho hay otras causas atípicas de shock cardiogénico que vienen vinculadas a la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo que puede ser secundaria es un infarto habitualmente infarto anterior a una miocardiopatía de la energía puede tener mecanismos mixtos de falla de bomba más el componente dinámico y también otras vinculadas a la por ejemplo a la obstrucción dinámica vinculada a la cardiopatía obstructiva idiopática hipertrópica en cuanto a la obstrucción dinámica del tracto de salida de ventrículo izquierdo en contexto del infarto es una complicación mecánica que es reversible a veces es difícil de diagnosticar pero básicamente lo que ocurre es un nuevo supto sistólico en un infarto anterior y el diagnóstico se hace más claramente con ecocardiograma ya que a veces como decimos es difícil la ocultación y no queda muy claro de dónde puede venir ese soplo y si es viejo o nuevo básicamente lo que uno observa en el ecocardiograma este es un ejemplo donde se observa una hiperdinamia de los segmentos basales que generan un desplazamiento de la válvula anterior de la válvula mitral que obstruye en forma dinámica el tracto de salida y genera un gradiente aumentado como se ve en la gráfica del izquierdo de los gradientes el mecanismo que ocurre esto es por lo siguiente lo que hay es suponiendo una oclusión coronaria habitualmente en la izquierda que genera una quinesia medio apical del ventrículo izquierdo y esa quinesia genera una disminución del volumen sistólico que genera como mecanismo reflejo una descarga simpática que esa descarga simpática su vez genera una hiperdinamia compensadora de los segmentos basales esa hiperdinamia compensadora basal que tiende a llevar a tratar de mejorar el gasto cardíaco termina siendo en cierta forma perjudicial porque genera un movimiento sistólico anterior de la valva anterior de la mitral perdón que genera caída aún mayor del gasto y a su vez una insuficiencia mitral esto es un círculo vicioso que se puede incrementar si uno lea inotrópicos o el paciente está hipovolémico estos pacientes mejoran justamente tratando de evitar los sinotrópicos y asegurándose un buen aporte de volumen otra causa que hablamos es de la miocardipatía de la enérgica que es como el síndrome de Takotsubo que es una difusión del ventrículo izquierdo que puede ser grave poco frecuente pero puede ser grave y habitualmente es reversible incluso en shock muy grave puede revertir en una semana hay varios criterios que se han tomado en cuenta hay varias definiciones que han pasado desde criterios originales de la clínica Mayo pues se modificaron y está el InterTAC Diagnostic Criteria que es este publicado en European Heart Journal que básicamente no vamos a entrar en detalles es la necesidad de como de aparición de elementos de hipo a quinesia o disquinesia transitoria segmentos medios del ventrículo izquierdo con o sin compromiso aplicable que se extiende más allá del territorio de una arteria a veces pueden coexistir lesiones coronarias hay cambios en electro es lo habitual pero hay que tener en cuenta que el electro puede ser normal la elevación de las troponinas es moderada y hay que tener en cuenta que alteraciones neurológicas como la hemorragia intracroniana el accidente cerebro vascular las convulsiones o el feo cromosistoma pueden causar en forma secundaria esta miocardiopatía hay que tener en cuenta que esto habitualmente se desencadena tiene un desencadena emocional y o físico especialmente en mujeres postmenopáusicas y el desencadena puede ser muy variable desde el fallecimiento de un familiar que eso es un cuadro bastante habitual y característico a una cirugía sin entrar en detalles hay varias variantes descritas del taco según la localización del valoramiento si es a nivel medioventricular este ejemplo que está puesto acá que simplemente está puesto para que vean esta variante es tipo medioventricular donde tiene hiperquinesia de los segmentos basales y la quinesia de los segmentos medios con contactividad pical levemente disminuida este caso es un caso que tuvimos hace unos años en americano que fue por intoxicación del monóxido de carbón un caso bastante inusual bueno pero volviendo a lo que estábamos hablando de shock la idea diferencial es aquel shock que usa con gasto cardíaco reducido que es el que nos interesa a nosotros versus aquel que usa con resistencias peristélicas totales disminuidas y eso lleva a una vasodilatación inadecuada que sería el shock distributivo en cuanto al gasto cardíaco reducido el shock con gasto cardíaco reducido puede ser por frecuencia cardíaca inadecuada sea rápida o lenta o puede ser por volumen sistórico reducido por fallo de llenado cardíaco o fallo en la eyección si hay poco volumen circulante sería un shock tipo volémico de todas maneras hay que tener en cuenta que estos mecanismos pueden coexistir obviamente tal es el ejemplo por ejemplo de un infarto de ventrículo derecho que pueda tener una frecuencia cardíaca inadecuada porque se bloquea es frecuente que tenga bloqueos y a su vez el volumen sistólico puede estar disminuido si hay compromiso de ventrículo derecho otras causas sin entrar en detalle son la disección aórtica el TEP neumotoraxa tensión etcétera lo importante es que el interratorio electro y ecocardiograma nos despitan la enorme mayoría de estos shocks y nos ponen en la orientación de cuál sería el que estamos tratando en cuanto a la en cuanto a la definición bueno acá a la derecha vemos una tabla que están escritos varios de los criterios utilizados desde estudios publicados en 99 hasta 2018 que han variado las definiciones pero básicamente como conceptos generales usan la hipotensión con piedad sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos o requerimiento farmacológico mecánico para mantener esa PA evidencia de superfusión sea caída de la diuresis extremidad de frías lactato elevado o también patrones en modo inámico como el índice cardíaco menor igual a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado o la presión carpilar elevada sin embargo el shock cardiogénico no es una entidad estática es más bien una entidad muy dinámica que como todos sabemos los mecanismos que tratan de compensar la caída inicial del gasto cardíaco y la hipotensión consecuente es decir la 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 retención hídrica todos son mecanismos que dejados a la a la a la evolución natural genera una espiral descendente hacia la muerte dentro de estos mecanismos participan también mediadores inflamatorios que tienden a perjudicar si bien tienden a compensar también tienden a perjudicar todo lo vinculado al lo que causó esto o sea mayor isquemia mayor hipoxia mayor retención hídrica por lo que nosotros a través del tratamiento farmacológico, sea con diuréticos, inotrópicos, vasopresores, la ventilación, el soporte mecánico y reperfusión, tenemos la chance de compensar y eventualmente a veces revertir el shock. Es así que en 2019 la Sky propone decisiones de estadios de shock para darle un sentido más dinámico al shock. Y un poco hablábamos de eso, porque a veces el paciente está en shock, hay que ventilarlo. Sí, cuando está en shock, hay que ventilarlo, pero para eso también tenemos que tener en cuenta que el estadio A, por ejemplo, es un paciente que tuvo un evento, por ejemplo, una oclusión de la DEA proximal, que tiene poco tiempo, vamos a decir 20 minutos, que no entró en shock, no está ahí todavía talclicárdico, pero a medida que empiezan a aparecer elementos, que se demora la repercusión y eso, empiezan a aparecer elementos de hipotensión y taquicardia, que sería el estadio B, el estadio C agrega la hipoperfusión, el estadio D es un paciente que no mejora con el tratamiento realizado en el estadio C, es decir, dinotrópicos, volumen, vasopresores, y el estadio D es un paciente que se está muriendo básicamente en shock refractario, está con reanimación continua o con tormenta eléctrica. Claramente cada estadio tiene distinta mortalidad, como se observa en la gráfica de la derecha, y lo que uno puede hacer desde este punto de vista es simplemente que cuanto antes actúe, mejor es, y a su vez lo que le pueda brindar puede ser beneficioso eventualmente y sacarlo o por lo menos estancarlo, y estabilizarlo en un estadio. Hay que tener en cuenta que esta clasificación que se propone agrega una variable, que es la de paro cardíaco, que uno debe especificar, es decir, por ejemplo, si un paciente está en estadio B, está mantenido estadio B, presenta un paro, puede quedar en un estadio D, por ejemplo, y eso se debe aclarar en la clasificación, porque es algo que justamente le puede cambiar bruscamente el pronóstico. La idea justamente de esta clasificación es tener un concepto más dinámico y más pautado de lo que es el shock cardiogénico. En este trabajo que mostramos, que lo pusimos acá, el Sky 2019, explica claramente cuáles sean los síntomas y signos a encontrar, así como los hallazgos de laboratorio en el examen del paciente. Dijimos que el estadio B, el paciente que empieza, tiene un lactato normal por definición según este trabajo, y agrega el concepto también que no siempre está manejado de shock normotensivo en un paciente que es un hipertenso habitual, que tiene una caída de más de 30 milímetros de mercurio de la PA de su línea de estado basal. Es decir que eso ya debe hacer, si bien es un shock que uno debe pensar que está compensado, se está manifestando. A su vez, el estadio C, como dijimos, ya es un paciente que uno lo ve mal, que está confuso muchas veces, que me da de fría, sudoroso, con caída de la diuresis, alteración del estado mental. Es un paciente que habitualmente requiere inotrópicos, vasopresores, volumen, y que puede eventualmente mantenerse estable con esa aplicación por un tiempo. El lactato habitualmente ya está ascendido, mayor o igual a 2. A diferencia del D, que el paciente ya viene empeorando el lactato, viene aumentando el lactato, no se compensa y requiere aumento de los vasopresores o eventualmente asistencia mecánica. Como dijimos, el estadio es un estado pre-mortem prácticamente, que ya el paciente está con pH menor a 7,2 y el lactato mayor a 5. Bueno, ¿qué pasa entonces con las definiciones? En 2020, este año, se publica este consenso que lo que busca es establecer claramente cuál es la definición de shock y se refiere claramente a un shock establecido. La vendría a ser un estadio C, más de lo que vimos antes. Que básicamente lo que exige son cuatro criterios, que es la hipotensión mayor o igual a 30 minutos, menos de 90 EPA, con evidencia de hipoperfusión, que ya las mencionamos, acá el lactato tiene que estar mayor a 2. Alteración, sea por clínica o ecocardiográfica o invasiva, de la presión de llenado de cavidades izquierdas elevadas. Y, a su vez, una causa clara de shock. Acá entra también, obviamente, el shock de ventrículo derecho, que a veces puede salirse un poco de los hallazgos habituales. Entonces, sabemos que los elementos clínicos pueden sugerir falla izquierda o falla derecha, según lo que encontremos, pero no siempre son, a veces están intrincados, están mezclados, no están muy claros, y muchas veces necesitan de cierta cronicidad para aparecer. Por lo cual, no siempre nos podemos orientar claramente por la clínica. Pero recordamos que hay un cuadro clásico, este es un cuadro adaptado de Forrester, publicado en el 77, en el cual, dado hallazgos clínicos, podemos estimar, no solo cómo está el estado de bolemia y la perfusión periférica, así como el gasto del paciente, sino también la mortalidad. Es así que el shock clásico, que es el que vemos abajo a la derecha, que es el Forrester, clase 4, es el más habitual, gasto cardíaco disminuido, con resistencias periféricas aumentadas, y PSP elevada, tiene edema pulmonar, es un paciente que está frío, y con edema pulmonar y húmedo. A diferencia del paciente que está seco y frío, que es en el estadio 3, pero en la clase 3, que tiene una mortalidad menor, 23%, y es un paciente que puede ya tener algo de falla cardíaca, eventualmente estuvo bajo tratamiento, pero que cursa con gasto cardíaco inminuido, resistencias periféricas y PSP conservada. Este es un ejemplo también de infarto de ventrículo derecho. Por lo cual no hay que olvidar este tipo de shock, a su vez como el estadio, en la clase 2, que es un paciente que habitualmente cursa con resistencias vasculares periféricas disminuidas, y PSP aumentada. Esta clase 2 también se llama shock mixto, y se debe a una exacerbación de la respuesta inflamatoria, que muchas veces cursa con fiebre y deucocitosis, que muchas veces hace pensar en un shock séptico, pero lo que hay de fondo es eso, justamente una respuesta inflamatoria exagerada, que genera un gasto cardíaco que está conservado, no está disminuido, pero hay edema pulmonar. Se ha planteado, a veces para distinguir este shock, de un shock séptico, el uso de la procalcitonina, pero como también se encuentra elevada en insuficiencia cardíaca aguda, muchas veces pierde un poco de valor. La idea justamente con el tratamiento es tender a llevar al paciente, a un paciente que esté mejor perfundido, más seco, a través de la medicación atrópico, robojurización, asistencia ventricular y diuréticos. En cuanto a qué pasa cuando un paciente viene con edema pulmonar, insuficiencia cardíaca y tuvo un dolor, a veces no queda claro si es un síndrome con el agudo o no, o si es una insuficiencia cardíaca que evolucionó. Entonces, lo importante de esto es que básicamente hay cuatro escenarios clínicos, que es en insuficiencia cardíaca con o sin el dolor del pecho y con o sin elevación de troponina. Básicamente lo importante de todo es que no se debe estar a las troponinas para definir el paciente, sobre todo cuando se sospecha que es isquémico. Cuando hay un interrogatorio que es claro, bárbaro, a veces el dolor no es muy claro, si es corjón de ángor o una sensación de opresión vinculada a disnea, pero lo que sí uno se debe apoyar muchísimo, si no es claro el diagnóstico, es el electro. Obviamente el eco si está disponible, pero tampoco conviene esperar el eco si no está disponible en forma inmediata. Entonces, el electro va a aportar muchos datos, el electrocardiograma normal en un paciente con shock cardiogénico isquémico prácticamente no ocurre, es inexistente. La idea es que justamente el paciente con shock cardiogénico isquémico por lo menos en general presenta ondas Q o alteración en el ST, repolinización, etc. En este registro que vemos acá, de 954 pacientes, en los electros que se habían realizado en los pacientes que presentaron con síndrome con el agudo, en insuficiencia cardíaca agudo, en el 91% de los pacientes había onda Q. Hay que tener en cuenta que en onda Q ya lo que sugiere muchas veces es una oclusión crónica de alguna arteria y esta oclusión crónica lo va a aumentar el riesgo muchísimo con respecto a la sobrevida. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya dijimos algunas cosas, pero qué es lo que tenemos que pedir y realizar frente a un paciente en shock o que presumimos que va a entrar en shock. Dijimos electro, la saturación de oxígeno, los controles habituales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, obviamente. La elevación pasiva a los miembros inferiores en aquellos pacientes que ocurre una elevación de más de 10 milímetros de la PA sugiere muchas veces que el paciente está hipovolémico. O sea, el paciente hipotenso, le hacemos elevación pasiva cada 4 horas y vemos si mejora la presión sistólica por más de 10 milímetros de mercurio, puede sugerir que requiera más volumen. Deben llevar sí o sí estos pacientes una PAM para monitorización de la vía arterial invasiva, continua. La realización de una vía venosa central no solo sirve para el aporte de medicación, sino también hay que tener en cuenta el registro de la PBC, que los valores aislados no tienen valor significativo, pero sí los valores extremos o la tendencia de una PBC nos pone un poquito en pista otro elemento más en modo dinámico a monitorizar. Otro parámetro interesante es la saturación venosa central de oxígeno, que también nos da un indicio de cómo estaría el gasto cardíaco, esto se puede realizar justamente a través de la vía venosa central y se sugiere monitorizar cada 4 horas sobre todo si hay dudas en cuanto al gasto cardíaco y la golemia, etc. Obviamente hay que sondar al paciente y eventualmente la colocación de un SWAN es discutible dado que en varios estudios no ha mostrado beneficios, pero bueno, aquellos pacientes que son difíciles de tratar o que estén muy inestables o que haya tenido medidas precisas del gasto o resistencias eventualmente se puede considerar. De los exámenes de laboratorio las rutinas habituales hay que solicitarlas, hay que tener en cuenta que las glicemias elevadas en pacientes no diabéticos ya implican un aumento de la mortalidad. La creatinemia mayor a 1,33 también ya sugiere peor pronóstico. Y el lactato como todos sabemos es un elemento de valor pronóstico indiscutible. O sea, si tenemos un paciente en estadio C se sugiere realizar cada una hora más o menos. Por otro lado hablamos de la monitorización hemodinámica no invasiva. Hay varios protocolos que se han realizado para ecocardiografía que sugieren que básicamente el ecocardiograma puede aportar muchísimos datos como el funcionamiento de la bomba o el gasto cardíaco el estado de la bolemia según las presiones llenadas de las cavidades la vía perdón el diámetro de la cava y a su vez medidas del gasto y resistencias. A su vez la integral tiempo-velocidad nos puede aportar una noción de cómo estamos según la respuesta al aporte de volumen en qué shock estamos y cómo viene respondiendo por lo cual este protocolo el RASH publicado por estos autores en el 2015 es uno de los protocolos que se puede implementar. Lo más importante es que el ecocardioma es de enorme utilidad la idea es realizarlo a la brevedad posible sin que difiera eventualmente una terapia de repercusión pero sí que se realice cuanto antes en un paciente en shock para terminar de complementar la valoración que se hizo clínica y por medios invasivos como decíamos la ecocardioma sí me parece súper interesante todo lo que está diciendo lo que me parece es que por motivos de tiempo capaz que podemos cortar por acá para la instancia próxima porque nos queda completar la monitorización y que viene lactato y vendrán ese tipo de cosas pero me parece que son muy importantes como para darles poco tiempo y también es bueno poder abrir algo de discusión usan lactato que usan valor usan clear que diablos como lo utilizan los colegas que les parece si por motivos de tiempo cortamos por acá y retomamos la que viene con un esquema de monitorización y nos tiras parámetros metabólicos tratamiento y re-vascularización perfecto ¿les parece bien? yo quisiera hacer una reflexión cortita sobre algo que pasó en la ustedes saben que el centro cardiológico está haciendo una actividad de insuficiencia cardíaca junto con la asociación médica de San José pero por supuesto me atrevo a decir que estamos todos invitados yo no formo parte de esa organización pero de la organización de esa actividad pero sí participé como asistente y una cosa que se dijo que me pareció muy buena y quiero revisar algo que dijo Santiago es que Juan Alonso el profesor Alonso dijo que a él las clasificaciones con estadio A no le gustan porque decir que alguien está en riesgo de yo qué sé puede estar en riesgo de que tener una estrenación abórtica de tener falla cardíaca de no sé cuántas cosas y en realidad no tiene ninguna de esas cosas entonces calificar a alguien como en riesgo de es como de repente esperar toda la vida que algo pase que termina por no pasar nunca sin embargo yo creo que esta es una buena excepción a la observación de Alonso y me gustaría saber si Sergio Burgues está de acuerdo porque en realidad sí hay pacientes que están en riesgo de shock cardiogénico y en esos los controles clínicos tienen que ser aún más dirigidos a la pesquisa de lipoperfusión que en los demás paciente añoso cardiopatía isquémica conocida previa con fe y baja eventos múltiples reiterados paciente joven con oclusión proximal de descendente anterior o enfermedad de tronco como esta entonces me parece que quiero retomar como reflexión final el tema de que la clasificación que propone la 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 sky me parece que es una clasificación operativa que nos da dos niveles en los que antes que aparezcan manifestaciones francas de hipoperfusión uno debe estar estrés mantener una alerta muy alta para que el diagnóstico de shock no se le venga encima es decir para no llegar y esto donde salió un estadio 6 como pero como que si todo venía bien bueno pero no tomamos en cuenta que la fe previera 30 de que este es el tercer infarto y que era la descendente anterior proximal o que era el tronco por ejemplo por decir algo un paciente muy añoso o lo que fuera entonces creo que esta clasificación es muy interesante está muy bien repasada la definición las diferentes definiciones está muy bien repasada los elementos que permiten monitorizar este tipo de pacientes pero creo que la definición es un cambio y que surgir hasta ahí Sergio Sí Gustavo para que a ver que pongo acá sí de acuerdo Gustavo con lo que decías me parece que en este caso está diseñada para que uno piense y se anticipe al desarrollo del shock florido clásico pensando en el paciente de riesgo y yo ya lo he dicho pero lo repito porque es lo que la experiencia que en estos años hemos vivido nos muestra incluso después del intervencionismo uno piensa está todo arreglado se abrió la arteria está todo bien y muchos pacientes van desarrollando el shock delante nuestro con la arteria abierta y el vaso reperfundido pensando que está todo bien y lo desarrollan y algunos andan mal entonces me parece que va dirigido a estar atento a ese grupo de pacientes ver si tienen marcadores de riesgo ver signos sutiles caída del gasto urinario trastorno del estado mental ni hablar el lactato y ver los parámetros ecográficos también porque muchas veces este mismo paciente con arteria abierta parece mejorar y en 24-48 horas lo perdimos ¿no? De acuerdo Rodrigo cerramos No, creo que no mucho más para agregar capaz que dejamos para dentro de 15 días y seguimos con eso Santi monitorización el martes próximo está la segunda instancia de lo que hablamos de insuficiencia cardíaca Están todos invitados nuevamente por supuesto ¿no? Impecable Sería bueno menos el martes que viene Sí, no además es un continuo porque esta parte que viene es la terapéutica de la difusión sistólica y la última es un módulo con función preservada o sea son bien diferentes todas me parece que como unidad entera esas tres cosas están buenas están atractivas y sin querer queriendo va un poco de la mano con shock cardiogénico así que bien Sí, sí y además quiero corregir lo que dijo Gustavo en realidad la actividad del centro cardiológico no es nuestra ni es tuya me parece que todos debemos participar desde el auditorio desde una exposición porque está bueno que la gente que se una de afuera vea que en realidad es todo el mismo equipo que participan diferentes actividades ¿no? No, simplemente dije que yo no participé en la organización No, no te entendí pero Lo que quería era jerarquizarla más porque cuando uno participa bueno yo qué sé es más condescendiente con uno mismo No, acá es crítica objetiva la actividad es buena está muy bien organizada es muy útil es muy didáctica y bueno a la cual estemos Bueno gente buenas noches para todos y nos vemos entonces en la próxima Buenas noches Gracias por todo Gracias noches Muy buenas noches Chao